¡Suscríbete al canal! El Duatlón Todo Terreno, posteriormente Eco City Challenge, la travesía y luego el Trail Series, una carrera para los amantes del campo traviesa. Muchos de los mejores atletas de aventura están el día de hoy con nosotros, nos acompaña gente de diferentes estados del país, así como gente de otros países. Coleman Kayak Experience es un concepto 100% en kayak, hay diferentes categorías, categoría individual, categoría doble y los competidores van a ir siguiendo una ruta a través de los canales. Es una ruta perfectamente marcada con señalización y con staff que los está orientando a los competidores, algunos puestos de hidratación a la mitad del recorrido. Y van a ver canales sumamente bonitos e interesantes, además de la fauna que pueden ver aquí en Xochimilco. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es un esfuerzo que estamos llevando a cabo a través justamente de la Secretaría de Turismo en coordinación con la delegación Xochimilco y con la delegación Talpan y Magdalena Contreras para hacer una serie de eventos, esto con el propósito de darle a conocer a la ciudadanía de las bellezas con las que cuenta el Distrito Federal, que son poco conocidas de pronto y pues bueno, ese es básicamente el propósito, incentivar a que la gente venga a estos lugares, que practique algún deporte, que conviva con la familia. Los invitamos a que visiten no solo Cuemanco, no solo este embarcadero, hay muchos sitios por conocer de la delegación, no solo Xochimilco, tenemos muchas bellezas naturales en todo lo que es el Distrito Federal y bueno, los invitamos también a que den seguimiento a esta serie, a que se involucren, que participen. En la página de internet pueden tener más información de dónde se va a llevar a cabo cada uno de los eventos y pues bueno, esperamos poder continuar con este evento. Estos eventos no podrían ser posibles sin la participación de los apoyos muy importantes que nos da el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Turismo de la Ciudad, así como la delegación Xochimilco. Un gran operativo se ha llevado a cabo por parte de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México también y bueno, habrá médicos, paramédicos, gente patrullando en lanchas de motor la zona y estaremos monitoreando a todos y cada uno de los competidores. La idea es que esto sea seguro, retante, pero muy divertido. La Secretaría de Seguridad Pública La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.